Bien señoras y señores, esta melodía se titula We Can Sentir Éxito del Trio Juventud y dice así. We Can Sentir Éxito del Trio Juventud Voy a morir, dame a beber el enéctaro de tu boca sensual, no me hagas de nuevo perder la esperanza de amar, quiero sentir el calor de tus labios en flor, sin tus besos de fuego mujer, nunca seré feliz. Otro week-end sin ti, no puedo resistir, ven a calmar con tu amor este sufrir. Regresa por favor, que no puedo vivir, si tú no vuelves mi amor, voy a morir. guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Otro week-end sin ti, no puedo resistir, ven a calmar con tu amor este sufrir. Ir luna,hando en el enéctaro de tu boca sensual, no me hagas de nuevo de su amor, vocêится die a mí, yo rápida mi amor este sufrir. Latino amores Haré calor de tus labios de color, sin tus besos de fuego, mujer, nunca seré feliz. Otro weekend sin ti, no puedo resistir, ven a calmar con tu amor, que estés sufrir. No regresa, por favor, que no puedo vivir, si tú no vuelves mi amor, voy a morir. Si tú no vuelves mi amor, voy a morir. Otro weekend sin ti, si tú no vuelves mi amor, voy a morir. Otro weekend sin ti, si tú no vuelves mi amor, voy a morir.